¡Suscríbete al canal! 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 Se muerto Perdón, no sé de qué eras tú A la que no había que matar Gracias Pero no, no ¿Por qué? ¿Por qué? No No No, no, no No, no, no No, no No, no No No, no 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 ¡Suscríbete! 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 Collapse imminent Your teammate has been killed Killed ship ready for upgrade Trap deployed Your teammate has been killed The airdrop is coming Circle collapse imminent The airdrop is coming The airdrop is coming The airdrop is coming The airdrop is coming The airdrop is coming